Se han compartido 3 imágenes exclusivas sobre Deadpool and Wolverine, así que, vamos a analizarlas. En la primera imagen vemos a Deadpool, Dogpull y a Wolverine en lo que parece ser el vacío, una parte del vacío con vegetación, ya que en lo lejos vemos árboles. Wolverine no es muy fan de Dogpull, ya que cada quien lo ve tiene la misma cara. La segunda imagen esconde a varias cosas, o mejor dicho, a varios mutantes. Empezaremos por los más obvios, Sapo y Kalisto, a estos dos personajes ya los habíamos visto antes en Avances Atrás. Al mutante que no habíamos visto antes es Darwin, este personaje que apareció por primera vez en X-Men First Class. Regresa para esta película, su poder es la evolución reactiva, es decir que se adapta inmediatamente a su entorno. Le podrían salir branquias al entrar al agua, podría vivir sin oxígeno en el espacio, es básicamente inmortal. Pero en X-Men First Class lo mataron, algo que no tiene sentido. En Deadpool and Wolverine podemos esperar que hagan chistes sobre esto o que redima su imagen, aunque lo más seguro es que hagan chistes sobre él. Pobre Carlitos. Otro personaje que está escondido en esta imagen es Juggernaut, ya que solamente le podemos ver un pedazo de su casco y parte de su mano. Por último vemos a este personaje. Unos dicen que es una variante de Blade, que está aquí para hacer un chiste, ya que Ryan Reynolds no se llena con Wesley Snipes, el actor de Blade, ya que en el set de Blade Trinity tuvieron varios conflictos. Aunque yo le veo más parecido con Bullseye, pero déjame en la caja de comentarios quién crees que es este personaje. En la última imagen podemos ver a Wolverine muy enojado, listo para partir madres. El traje ya está bastante percudido. Hablando de este, ha salido una filtración sobre la verdadera razón por la que Logan ocupara este uniforme en Deadpool and Wolverine, y es la siguiente. En su universo, que no es el mismo que el del Foxverse ni el de Logan, es un universo completamente diferente, todos los X-Men ocupaban trajes muy similares a los de los cómics, menos Logan, ya que a él no le gustaba. Él era el único X-Men que se rehusaba a ponerse ese traje. Todos sus amigos le pedían que lo ocupara, pero este nunca les hizo caso. Es hasta que Logan les falla y de alguna manera provoca su muerte, que se arrepiente de esto, le entra el remordimiento de nunca haberlo ocupado con ellos. Por eso es que en esta misión con Deadpool lo ocupará, para de alguna forma honrar a sus amigos. Esta filtración me agrada y creo que tiene bastante sentido, aunque todavía no se explica qué pasó con los X-Men, en qué falló Logan. Parece que tendremos que esperar hasta el 25 de julio para obtener esta respuesta. Ya que estamos hablando del traje de Wolverine, el insider Daniel RPK ha dicho que Logan ocupará su máscara solo por 10 minutos en la película, lo que para mí es un tiempo razonable. Esperemos que haya una escena memorable con esta máscara. Sean Levy, el director de Deadpool and Wolverine, ha dicho que le encantaría que Deadpool 4 fuera Deadpool and Spider-Man. Bueno, algo así, en sus palabras. Lo que pasa con Deadpool es que creo que todo lo hace más interesante, gracias a su audacia. Pero vaya, me encantaría ver a Deadpool y Spidey. Esa es una película que me encantaría hacer. Siento que Tom Holland daría vueltas en círculos alrededor de los demás. Está más que claro que este director quiere que Deadpool 4 sea Deadpool and Spider-Man. Sin dudas es el sueño de todo fan. Aunque hay un problema en todo esto y es Sony. Estoy seguro de que no le prestaría Spider-Man para esta hipotética película. Aunque viendo la taquilla de Deadpool 3, que sin siquiera estrenarse ya es todo un éxito, no me sorprendería que Sony, con todos sus fracasos, aceptara esta petición de Marvel. Pero siendo realistas, parece que la única interacción que tendrán estos dos personajes será en Secret Wars. Como dice el dicho, algo es algo... El insider Daniel RPK ha revelado información sobre diferentes proyectos de Marvel. Empecemos por Vision West. Y se dice que Marvel Studios está buscando a un coprotagonista joven, dentro de unos 18 y 20 años. No se especifica para qué papel, aunque podemos teorizar que es para uno de sus hijos, ya sea Bip o Bean. Sí, Vision aparte de tener a Wiccan y Speed, tiene otros dos hijos. Le fue infiel a la brujita. Si todo sale bien, Vision West llegará a finales de 2025. Nova ya tiene showrunner, y también ya hay actor para Richard Wright, aunque se desconoce quiénes son. Nova será una serie y llegará en alguna parte del 2025. La película de los cuatro fantásticos mayormente se desarrollará en el espacio. Eso tiene sentido, ya que el villano de la película es Galactus, un villano cósmico. Dime algo que no sepa, tonto. La película de Blade está maldita, ya que se quedó sin director otra vez. Esto me recuerda a Gambito y a Nuevos Mutantes, proyectos desastrosos que cada mes se retrasaban, que nunca tenían director. Aunque hay una diferencia con estos dos proyectos, Gambito nunca existió, y los Nuevos Mutantes sí, pero fue una basura. Siento que Blade tristemente va por este camino, ya que la película fue anunciada hace años, y todavía no ha habido nada. Pero se dice que a Marvel Studios esto no le afecta, ya que prefieren que Blade sea una buena película, a que salga lo más pronto posible y fracase. Siento que eso es lo que tienen que hacer todas las producciones, priorizar la calidad antes que la cantidad. Sobre la historia han salido varios rumores, aunque no vienen de fuentes muy confiables. Se dice que la película será en la actualidad, pero en otro universo, para no tener errores de continuidad. Y bueno, si te gustó el video me ayudarías mucho dando like, y suscribiéndote al canal. ¡Nos vemos!